Está con la mochila porque no quiere soltarla porque ahí tiene, digamos, me decía detrás de escena mi bebé, que son las prótesis. Es así, si no, bienvenido. Gracias. Sí, 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 las manos se quedan conmigo y no se van a ningún lado. Él es el creador de las prótesis de manos en impresión 3D, que ¿cuándo lo hiciste? Hoy tenés 21 años y ¿cuándo arrancaste con esta creación? Bueno, yo cuando tenía unos 16, más o menos, empecé con lo que era impresión 3D. Empecé armando una impresora para mí, para poder usarla, para hacer proyectos. Y después de empezar a hacer las impresoras y eso, un día la mamá de Feli, un chico a 500 kilómetros de la capital, o sea, de donde estamos nosotros, a 500 kilómetros, mandó un mensaje diciendo necesito una mano. Pero ella sabía que vos estabas incursionando. Estábamos con la impresión 3D. Con la impresión 3D. Y ahí nos dice, che, ¿le pueden hacer una mano a mi hijo? ¿Hay alguna forma de que se la impriman o ver y eso? ¿Por qué? Porque el tema está que si vos estás en un pueblo, en el caso de lo de Felipe, por ejemplo, estás muy lejos y necesitas comprar una mano, tenés que irte a Santa Fe o a Buenos Aires y al final te termina saliendo muy, pero muy caro. Entonces, lo bueno estaba, o la idea de esto era que gracias a internet y gracias a poder conectarnos a través de Facebook o de las redes sociales. Por Facebook te contactó esta mamá. Sí, sí, sí. Nos mandó la foto de su muñón sobre una hoja cuadriculada y a partir de eso fue contar cuadraditos, tomar la medida y a partir de eso hacer la mano para Feli. Después de unos seis meses más o menos, idas y vueltas, se imprimió la mano y después Feli la usó, andaba en calla, usaba una caña de pesca, hacía un montón de cosas. La que está ahí en la foto es Kaori, por ejemplo, y a ella le hicimos una, porque quería hacer Wonder Woman, la Mujer Maravilla. Entonces, para nosotros qué más lindo que transformar chicos con alguna discapacidad en superhéroes. Así que a partir de lo de Feli hoy en día seguimos laburando en esto y ayudamos a un montón de chicos. ¿Y hoy cuántas prótesis tenés distribuidas? ¿Cuántas llegaron a producir? Bueno, llegamos a producir unas 620 manos aproximadamente, de las cuales todas fueron entregadas de forma gratuita a la gente. El otro día estábamos haciendo cálculos y eran como 3 millones de dólares lo que ahorramos con impresión 3D y cada una de las manos está saliendo entre 250 a 450 pesos. Ahí tienen la tabla de comparación. Entonces, nada, de los 3 y pico de millones de dólares que se hubiesen gastado en un método tradicional, lo hicimos bastante más barato y muchos de ellos en colores de superhéroes. Y la motivación, digamos, surgió por el llamado de esta mamá. Hasta ese momento no se te había ocurrido. ¿Y hoy seguís en contacto con Feli? Bueno, sí, Feli, como les decía, tengo un bebé que son las manos y eso. Bueno, las podés sacar, las podés compartir acá. También hice un hermanito, por así decirlo, que vendría a ser Feli. Es un hermano de otra madre, ¿no? Pero la verdad es que hasta hoy en día seguimos en contacto cada 2x3 cuando viene a Buenos Aires, le actualizamos las manos. O sea, acá, por ejemplo, esta es más grande para que vean ustedes de lejos. ¿Cómo es que funciona? Imagínense que le faltan los 5 dedos, ¿no? Entonces, la persona tiene este movimiento, puede abrir y cerrar, puede mover para arriba y para abajo el muñón. Lo que hace el muñón entra acá adentro, queda la mano como si fuese un guante. Entonces, va un velcro por acá, va otra tira de velcro y la persona lo único que tiene que hacer es este movimiento, para arriba y para abajo. De ahí la mano se abre y se cierra, se abre y se cierra. Y lo bueno de esto es que gracias a lo que es impresión 3D le podés sacar un dedo, por ejemplo, y le podés poner un soporte para bloquecitos. O podés poner un adaptador para algo más útil que puede ser sujetar un cuchillo o un tenedor. Entonces, los chicos pueden hasta crear ellos mismos sus propios adaptadores. ¿Y estás pensando, digamos, en alguna otra creación relacionada con la impresión 3D que asista a personas con discapacidad? Sí, estamos haciendo distintas cosas. Por ejemplo, tenemos un traductor de texto plano Braille, que es gracias a poder escanear una hoja, una hoja manual, lo que sea que puedan leer ustedes en un texto normal, que no fue hecho en Braille. Lo que nosotros hicimos es con un mouse. Miren cuando dan vuelta al mouse que tiene una lucecita roja. Bueno, ese mouse tiene una cámara. Con esa cámara la hackeamos y lo leemos a través de un Arduino, que es una plaqueta. Eso lo transformamos en un texto y gracias a unos puntitos impresos en 3D que van cambiando su forma, hacemos que la persona pueda leer en tiempo real un texto traducido a Braille, un Braille dinámico que va cambiando de forma. Y después, con lo que es esto de las manos, seguimos creciendo el proyecto. Hoy en día tenemos unos 7000 embajadores, más o menos, que son chicos que se pueden bajar los archivos e imprimirlos. O sea, cualquiera de ustedes que está acá, si tiene una impresora 3D y quiere ayudar a alguien, los archivos están publicados en internet y los pueden descargar y lo pueden imprimir. Nosotros lo que hacemos es asegurarnos de que esos archivos estén hechos para la persona. Entonces, lo único que tiene que hacer es la persona que lo solicita, nos manda la foto, se genera el archivo 3D automáticamente, lo pueden descargar, lo pueden imprimir y pueden ayudar a una persona por menos de 250 pesos. ¿Y vos creés que este, digamos, es el futuro? Es decir, ¿hacia eso va, por ejemplo, el mercado de prótesis en general? ¿Cómo imaginás el futuro? Yo creo que lo que se trate de prótesis, órtesis, cosas relacionadas con la salud, cuando se trata de impresión 3D, lo que más nos permite es customizar, hacer a medida, porque la impresión 3D es una tecnología de prototipado rápido. O sea, es una tecnología que pueden tocar un botón, por así decirlo, e imprimen algo a medida. No es que pueden hacer algo industrializado, no es que es algo seriado y pueden hacer miles y miles a la vez. Entonces, lo que es salud, en el caso de nuestras manos, la persona se adapta a ponérsela y listo. En el caso de las prótesis industriales, la persona se tiene que adaptar a esa mano. O sea, la persona... ¿Cómo les puedo explicar de una forma sencilla? ¿Vieron las remeras? Todas las remeras tienen tres, cuatro talles prefijados y si te queda bien la usás y no te compras un talle más chiquito o un talle más grande. Las prótesis tradicionales es lo mismo. Si te queda genial, si no, tenés que adaptarla o hacerla más. Y eso sale plata. Entonces, gracias a lo que es impresión 3D, cuando se mete en salud, podemos generar cosas al estilo y forma de la persona. Lo mismo pasa con cuando se opera a la gente. Las guías quirúrgicas. Es un escaneo de la persona y se imprime, se pone y sabés exactamente dónde tenés que operar. Entonces, yo creo que hay mucho futuro. Todavía falta un montón de cosas que hacer con lo que es impresión 3D. Como verás, estas manos se parecen a manos de robots. La idea en nuestro caso es, aprovechando que la tecnología todavía está en desarrollo, las manos tienen esta onda robótica. Por un lado, porque tenemos complicaciones con la tecnología. Está bien, una impresora sale 100 dólares lo que puede imprimir esto. Pero si hacemos algo más profesional, algo que salga mucho más plata, es algo casi difícil de conseguir. Entonces, a medida que la tecnología se vaya masificando, nosotros creemos que se pueden imprimir hasta tejidos. Hoy en día se imprimen tejidos, pero más a futuro se pueden imprimir órganos, inclusive. Gino, planteás mucho el tema del dinero y lo inaccesible que son muchos de los instrumentales médicos. ¿Y vos de qué vivís? Es decir... Qué buena pregunta, ¿no? ¿De qué vivís? Es decir, ¿cómo... tu día a día? Mirá, por un lado, nosotros tenemos sponsors, gente que nos banca. Hay... desde internet se pueden sumar, si quieren, nos pueden ayudar con donaciones. En atomiclab.org barra donar. Paso el chivo si alguno se quiere sumar. Pero dependemos mucho de eso, de las donaciones y de empresas que nos ayudan y colaboran. A mí a veces, de vez en cuando, me invitan a alguno que otro evento y aprovecho de ahí. Pero sacando eso de lado, la verdad es que dependemos mucho de... ¿En el lab trabaja cuánta gente? Bueno, por un lado tenemos esto de los 7.000 voluntarios, que son todos los chicos que están alrededor del mundo. Y después ahí, en Capital, seremos unos 8, 9 chicos. Algunos están más como part-time, otros están como voluntarios, pero somos bastantes y... Todos menores de 25 años, 26. ¿Y te reconoces como un inventor? A mí me encanta inventar. La verdad es que sí. Me encanta crear distintas cosas. Cuando tenía 12 años, que fue el primer premio que me dieron, y dije, bueno, la verdad que estoy haciendo las cosas como a mí me gustan. Me dieron un premio de la... no se rían. Tenía 12 años, además. Sí, hace poco, ya sé. Había creado un aparato que transformaba energías de Wi-Fi, ambiente, o sea, las ondas de radio electromagnéticas generaban electricidad. Entonces podía iluminar grabando lucecitas en el patio. Iluminaba todo sin baterías, sin paneles solares, sin nada por el estilo. Y me dieron un premio de la OMPI, que es de la ONU. A los 12 años, hace 10 años atrás. Y también había hecho una zapatilla que era como un disyuntor electrónico. O sea, vos tenías la zapatilla, metías los dedos al enchufe y se apagaba sola. O sea, había que probarlo, obviamente, un par de veces me quedé pegado, pero... El tema era que para probar esos inventos era chico, ¿no? Pero estaba haciendo lo que me gustaba. Entonces dije, bueno, si me quedo pegado una, dos, tres veces no pasa nada. Ay, por favor. Y así fue que fui ganando distintos premios y dije, bueno, estas son las cosas que a mí me gustan. Pero, ojo, también pasa que hay chicos que les gustan bailar o chicas que les gustan, no sé, jugar a los muñequitos y hoy en día les decimos que no, que no lo hagan porque está mal. Entonces, a mí por ahí, a mi edad, me pasaba que me decían, no, esto está mal, esto... Hasta que, lamentablemente... Ah, en ese momento la gente te decía... Es más difícil. Sí, sí, sí. Hoy el ñoño es como que el nervo es algo que está llamando más la atención que hace un par de años atrás. Eso se nota en las redes sociales, inclusive. Son como los ídolos del momento. Y cuando eras más chico, ¿ibas a algún taller de inventiva con él desde la infancia ya? Claro, bueno, parte también de lo que al principio pasaba. Yo nací en Pompeya, vivo en Pompeya, y los fines de semana, como no podía romper cosas en mi casa, o sea, los electrodomésticos que ya había desarmado mi casa, ya no servían más. ¿Cuáles desarmaste? Desarmado la plancha a mi vieja, lavarropas, a veces los equipos... No, así fue mi infancia. Y los fines de semana, como ya eran muchas cosas que desarmaba mi casa, mi vieja no me podía mantener, me llevaba a un taller de inventiva, nos íbamos desde Pompeya a colegiales, en el 42, todos los fines de semana. Había un taller ahí donde la premisa era desarmar cosas que por ahí encontraba alguien en su... Por ejemplo, venía una vez una familia y traía un lavarropas que en los controles de la calle lo desarmábamos. Los chicos se ponían como pirañas desarmando eso. Y creábamos inventos. O sea, no se imaginen nada como en la NASA. Solamente con tener una idea, un poco de papel, cartón, ya uno puede empezar a crear cosas. ¿Y te acordás tu primer invento allá por tu infancia, 6, 7 años? Cuando tenía 5 o 6 años, había hecho una bomba... No, mentira. Había hecho un sistema que permitía poner canicas, bolitas, en una botella y las iba separando por colores. Era algo que para mi edad estaba buenísimo. O... Ah, me acuerdo también haber agarrado una caja de cartón, le había pegado un imán abajo que había desarmado de un parlante, y la idea de eso era una especie de aspiradora. Entonces, en verdad no era una aspiradora, no es que levantaba polvo, pero levantaba las cosas de metal. Ya con eso, a los 6 años, para mí, y lo veo ahora que tengo 21, está bueno haber fomentado eso cuando era chico, de poder crear cosas, de poder haberme tomado un fin de semana. Y aunque sea, por ahí, una porquería que después no sirva y no tenga sentido, haber fomentado la creatividad desde pibe, a mí me sirvió mucho. ¿Y cómo son los procesos creativos ahora? ¿Dónde se te ocurren las ideas? ¿En la ducha? ¿Cuando estás durmiendo? ¿Te despertás? ¿Un sueño? No, para mí pasa en todo el tiempo. O sea, crear algo siempre está relacionado con ver las oportunidades y los problemas que tiene la persona. Entonces, generalmente lo que yo veo es, hay algún problema, bueno, las llaves se rompen, entonces vamos a crear un sistema que te permita digitalizar una llave y después la podés imprimir en 3D y abrir la puerta con eso. Y lo vi porque un día me quedé afuera del taller con la llave y me quedé afuera, o sea, ese fue uno de los problemas. ¿Estás trabajando en ese proyecto? Estamos trabajando en ese proyecto, o sea, a partir de ver distintos tipos, por ahí en el caso que más me meto es con la salud, porque hacemos distintos aparatos para ayudar a personas con discapacidades. Por ejemplo, estamos trabajando en una cámara para ciegos. Entonces, vimos ahí la necesidad que una persona que no ve, si quiere sacar una foto y subirla a Facebook, Instagram o cualquier red social, no puede, porque no sabe bien qué es lo que tiene enfrente suyo. Entonces, hicimos una aplicación que permite sacar una foto y traducir en tiempo real lo que hay enfrente y compartirlo. O sea, la persona que no ve sabe qué es lo que tiene enfrente. Obviamente, eso es uno de los usos, pero también te permite diferenciar entre una manzana verde y una manzana roja. Algo que si no ves, es un poco difícil de hacerlo. O shampoo, diferenciar entre shampoo y acondicionador. Porque lo más típico que nosotros usamos y no nos damos cuenta, no tiene las marcaciones para las personas que no ven, por ejemplo. Entonces, hay pequeñas cosas que por ahí nosotros nos pasamos de alto todos los días, y la verdad es que es cuestión de darse cuenta dónde está esa pequeña ayuda que le podemos hacer a alguien. Y si ayuda uno, puede ayudar a miles más. ¿Y cómo te llevas con el fracaso? Porque imagino que en todo este recorrido creaste un montón de objetos que no sirvieron para nada. ¿Cómo te llevas con eso para no desmotivarte? Mirá, siempre es... Cuando creo algo y no me gusta, o termina en el tacho de inventos que no sirven, y hay una pila de cosas uniformes que no tienen un poco de sentido. Pero generalmente, los fracasos... Sí, tuve un fracaso bastante grande que fue cuando empecé a trabajar con esto y me decían que no iba a funcionar o había gente que quería... ¿Con las prótesis? Sí, y había gente que lo quería sobrevalorar y había gente que quería sacar réditos de esto. Entonces, también no solamente es un fracaso técnico, sino también un fracaso emocional. O sea, un fracaso de que no puede ser que un proyecto que pueda ayudar a tanta gente, alguien quiera sacar provecho de. Entonces, siempre hay que volver a empezar. Y, por ejemplo, cuando estaba haciendo esto y me dijeron que no, que querían sacar provecho, que querían hacerlo crecer, yo hice... Empecé a compartir los archivos, empecé a compartir cómo era el que lo hacíamos, y me dijeron, no, si no, esto ya no va más. Yo me echaron de donde estaba. Te despidieron del lugar donde trabajabas. Y no tenía impresoras, no tenía nada por el estilo, y tuve que volver a empezar. O sea, había perdido como un año trabajando ahí. ¿Vos no tenías impresora en tu casa? Tenía una que había hecho, pero no tenía la misma calidad de las que me daban en ese lugar. Entonces... ¿Y en ese momento cómo hiciste? ¿Sin recursos para volver a empezar? Acá estamos. Fue crear y compartir y tener esperanza de que alguien te va a ayudar. Empezar a anotarse en concursos, iniciativas, ideas. Es como buscapié, ¿no? Te tira en el centro e intenta acabeciarlo de alguna forma. Lamentablemente hoy es difícil para los emprendedores llegar a hacer cosas. Esa es lo que vi en mucho tiempo. Pero ojalá que dentro de poco, y gracias a la gente que lo ve y nos apoye, se pueda hacer algo. ¿Y hoy cómo es un día en tu vida? ¿Cómo haces para que no se te escape? Me imagino que todo el tiempo debe ser como un tsunami de ideas tu cabeza. No es muy distinto a tu día o el día de cualquier otra persona. Me levanto, me baño, como, y después de ahí voy a la facu. Es que estudiás ingeniería. Estudié ingeniería electrónica, sí. Pero siempre es estar atento, por ahí tener una libreta para anotar si ves algún problema o algún tema o algo que te gustaría solucionar. Pero tenés como mayor capacidad de observación cuando vas recorriendo la ciudad. ¿Cómo es tu proceso? Soy un chico igual a cualquier otro chico que pueda estar cursando ingeniería en la UTN, pero lo único que por ahí me pueda diferenciar es que me gusta hacer las cosas que hago. Y desde chico supe que quiero crear cosas para ayudar a la gente. Entonces, viviendo bajo esa ley, hago lo que hago. ¿Y a futuro cuál es tu sueño, el invento con el que soñás? Qué difícil. La verdad es que prefiero... Nos cuesta mucho pronunciar de cada seis meses. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nunca nos hubiese... No sabíamos que nos iba a mencionar Obama en su discurso en la Oficina del Arte. Y eso nos cambió un montón. Eso nos dio la posibilidad de ello. Contanos qué te cambió. No, que teníamos entre 800.000 personas anotadas en la plataforma y después de que él nos mencionó en el discurso empezamos a tener llegada a distintas partes del mundo. Entonces, también es un poco de suerte lo que pase. Y la verdad es que nos tocó. Después de ahí, nosotros... Por eso nos cuesta un poco por ahí pensar a seis meses. Sí tenemos una hoja de ruta de empezar a laburar, a entregar más manos. Hoy, la verdad, llegamos a 600. Esperamos llegar a fin de año a mil, por lo menos. Y así seguir trabajando. ¿Y tenés un tema, digamos, cómo toma esto el ambiente médico? ¿Es considerada una prótesis? ¿Tenés ahí como algún tipo de resistencia? No, el tema es, nosotros, al principio les conté que cuando entregamos una de las manos las hacemos de forma gratuita. Son manos mecánicas. No le podemos decir ni siquiera prótesis. Entonces, me encantaría decirle prótesis, pero legalmente no me dejan. Entonces, el proyecto, como tiene este alcance que lleva un montón de gente y podemos ayudar a un montón de gente con un diseño impreso en 3D, resulta que tenemos competencia, por así decirlo, entre los que lo venden a 10 mil dólares. O, por ejemplo, acá vieron mucho de las manos, pero también hacemos brazos. Para las personas que les falta de la muñeca, para atrás y tienen un muñón a partir del codo. Entonces, ese diseño a nosotros nos cuesta imprimirlo más o menos 500, 600 pesos. El otro día se lo estábamos por entregar a un hombre de unos 40 y pico, casi 50 años, y me mostró cuánto le había salido en la obra social, y había salido más de 480 mil pesos. Entonces, imagínense cómo estará el ortopedista, cómo estará la obra social, porque a nosotros le entregamos eso y no pudieron cobrar esa plata. Entonces, tenemos un poco de tole-tole, por así decirlo, con la gente que no... Pero la verdad es que es algo que está bueno, porque lo mismo pasaba cuando Uber vino con los taxis, lo mismo pasó cuando, yéndote más atrás, con Gutenberg y la imprenta. Lo mismo pasa con un montón cuando Spotify sale, con las discográficas. No es que nosotros los matamos a ellos, no es que nosotros hacemos el mal, sino que es el mal servicio, que es el cobrar mal, que es tratar que tarden entre 3 a 6 meses en entregar una mano. Y eso todo lo solucionamos con la tecnología. Nosotros lo atendemos más rápido, podemos entregar más manos, podemos hacerlo más, en menor tiempo y en menor plata. Gino, para cerrar, ¿cómo imaginás el mundo del futuro? Ya desde una perspectiva más global. Espero que sea un mundo donde todos podamos compartir los archivos. O sea, nosotros vivimos con la vida lo que sería el código abierto. Creo que nuestra generación se caracteriza por compartir las cosas que hacen. ¿Por qué? Lo digo. Desde Tesla compartiendo sus archivos, por así decirlo, para que esto se masifique y ayude a un montón más de personas. Pero, ojo, al mismo tiempo para Tesla les sirve porque en China ponen una torre para cargar autos Tesla. Entonces, indirectamente les sirvió tanto a Tesla como a la humanidad poder tener el auto eléctrico en todas las partes, por así decirlo, del mundo. Entonces, creo y me gustaría que, como nosotros lo hacemos de compartir los archivos y que cualquiera lo baje y lo imprime y lo hagan gratis, que muchas iniciativas, muchas empresas se sumen a esto también. Muchas gracias, sí, nos lo despedimos con un fuerte aplauso.